Sin duda, esto es uno de los desafíos que tiene la universidad de cara al futuro. Pensar que los planes de estudio, la formación que brinda a los estudiantes, a las estudiantes, tiene que tener algún tipo de proyección, más allá del entorno local para el que fue pensada. Y que por ende después los graduados puedan contribuir, no solamente a la sociedad en el contexto en el cual llevaron adelante sus estudios, sino como ciudadanos globales, como profesionales en un mundo que está sin duda globalizado. Y es una responsabilidad de la universidad brindarle herramientas para que puedan insertarse de alguna manera en este contexto global. ¿Y a través de qué herramientas o recursos se puede fortalecer esta proyección internacional? Bueno, a ver, sin duda las universidades vienen trabajando en esta mirada internacional desde hace mucho tiempo. La universidad en sí misma tiene, en su origen, tiene una perspectiva internacional. Surge con profesores de distintos lugares, a nivel europeo, que es donde surge la primera universidad, la de Bolonia, allá por el 1100, en un idioma común. O sea, tiene elementos que ya la hacen internacional. Sin duda, la universidad hoy tiene otras posibilidades como para brindar esa dimensión internacional a los estudiantes a través de la movilidad, a través de dispositivos que se implementan a nivel del plan de estudio para que tener una experiencia internacional no solamente sea para un pequeño grupo de estudiantes, sino para la totalidad de los que están atravesando su proceso de formación. ¿En este sentido se han incrementado las posibilidades de movilidad? ¿Hay cada vez más programas vigentes? A ver, sin duda la movilidad siempre ha sido como la estrella de la internacionalización. Los programas se han incrementado a lo largo del tiempo, sin duda, pero siempre atendiendo a una porción bastante reducida de los que podían tener esa posibilidad de trasladarse a otro país o a otro continente. O sea, hoy, a partir de la pandemia, sin duda, se presentan otras alternativas que tienen que ver con una movilidad virtual o con una experiencia internacional en casa, sin tener que movilizarse. Y de alguna manera, esos son los desafíos de la universidad, explorar nuevas alternativas más allá de las conocidas, las que siguen existiendo, las que probablemente se sigan incrementando, pero sin duda esa movilidad física siempre queda restringida a un pequeño grupo de personas que se pueden beneficiar de esa experiencia. Por último, profesor, ¿qué características va a tener esta jornada hoy? Bueno, no, la idea es poder compartir cuáles son estas tendencias con las autoridades, con los docentes, como de alguna forma poner sobre la mesa dónde estamos en términos de internacionalización a nivel global, como universidad, como universitarios y particularmente como universidad argentina, como universidad pública argentina, qué alternativas se nos presentan para incorporar esta dimensión internacional y atender esta necesidad de pensarnos de una manera que trascienda el contexto local, que siempre es importante, no lo podemos desatender, pero también incorporar esa otra perspectiva.